Falta sembrar medio millón de hectáreas con trigo y el clima alarga el suspenso. De esta manera estamos titulando este informe de esta semana. Estamos comentando que están pasando muchas cosas. Estamos con áreas donde están teniendo problemas para seguir la siembra. Estábamos comentando que, bueno, Carlos Pellegrini, Pergamino, Marco Juárez, las grandes zonas productoras de estos lugares, están teniendo problemas y están pensando en bajar hasta un 10% de los lotes. También estábamos comentando que hay otros lugares, como General Pinto, también en el sur de Santa Fe, donde hay un entusiasmo por el trigo. En realidad nadie quiere quedarse afuera del trigo y se va a intentar, hasta fin de mes, se van a hacer todos los intentos para tratar de lograr la siembra. Pero bueno, está habiendo problemas por el agua. Tuvimos la semana pasada lluvias muy importantes sobre el noreste de Buenos Aires. Tuvimos una semana muy húmeda esta, empezó con altas temperaturas, después con heladas, las primeras heladas para el trigo, que bueno, viene bien para el cultivo, que tiene un invierno duro por delante. Bueno, siempre decimos los agrónomos que sirven para que se rustifique el cultivo, para que el cultivo se haga más duro y esté preparado para las heladas que se vienen. Estamos también viendo pronósticos de heladas para el sábado al miércoles. Entonces va a ser probablemente lunes, martes, tengamos las temperaturas más frías del año. Vamos a seguir con heladas, el invierno promete frío. Siempre también comentamos que el frío viene bien para el trigo, estamos con humedad. Todo está vaticinando que estamos ante una gran campaña. Estamos teniendo este problema de barro, de humedad y también de falta de semilla de ciclos cortos. La gente tiene que hacer el cambio y está complicado hacerse de semilla. En lugares que nos están diciendo no estamos pudiendo hacer el cambio, no estamos pudiendo conseguir, es un bien escaso la semilla de ciclo corto. Estamos hablando de una superficie muy importante. En principio estamos hablando de 1.600.000 hectáreas de siembra, pero probablemente en realidad estemos hablando de un poco más de etariaje. Es un gran, estamos hablando de una siembra récord. Así que bueno, este es un gran problema. Y el tema de la humedad, que sigue trabajando días y seguimos internándonos en el invierno y se empieza a acotar la fecha de siembra. Pero bueno, está faltando mucho, medio millón de hectáreas. Estamos con un día donde hay algunas inastabilidades que pueden seguir molestando para avanzar con el trigo. Y también estábamos hablando con los ingenieros y nos dicen, mira, si vuelve a llover, hay incluso cuadros que se han sembrado que pueden llegar a tirar con problemas de emergencia, con manchoneos sin planta. Que eso es algo que hemos estado viendo en estos lugares, sobre todo en el noroeste de Buenos Aires, donde ha llovido tanto. Así que bueno, un final abierto, casi un final de thriller, de película para el trigo, faltando medio millón de hectáreas por sembrar y con un gran entusiasmo que no se detiene porque nadie se quiere quedar afuera de esta campaña de trigo 2019-2020.